Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, los saluda Gisais. En este video les voy a explicar acerca de los cursos porque muchos me escriben y me preguntan en dónde pueden estudiar tarot o qué escuela les recomiendo y a veces sonará como grosería que yo no les digo como alguna en específico, pero no es así. Como muchos ya saben, yo estudié por más de 15 años en diferentes lados, estudié toda la parte de Wicca, estudié muchas cosas de magia, estudié cosas de chamanismo, estudié con los gnósticos, pero si me preguntaran hoy en día a qué curso me metería, hoy en día a ninguno. No por ego, ni porque yo crea que soy la mejor, ni nada, pero para que yo me metiera ahorita a un curso, tendría que ser alguien que de verdad fuera como esa persona sincera que realmente te va a explicar, te va a entregar ese conocimiento, aunque sea por un intercambio de dinero. Todos trabajamos y todos necesitamos ese intercambio de dinero porque también es un flujo de energía. Pero tengan cuidado porque hay muchos cursos, por ejemplo, en donde les dicen que acabando ese curso van a activarles la glándula pineal y no es verdad. La glándula pineal ya la tenemos cada uno activada, con eso nacemos y es como si alguien les dijera que les va a activar el pulmón o que les va a activar la vesícula. Si se tiene que trabajar, ¿por qué? Porque al final están los chakras y toda esa parte intuitiva va a ayudar a que esa glándula pineal se vaya desarrollando y vaya trabajando de mejor manera para poder ver ahora sí que otro tipo de planos y poder estar mucho mejor como en la parte de la conciencia. Otra cosa, también hay muchos cursos en donde les dicen que los van a certificar como canalizadores de ángeles o como chamanes o como brujas y eso también es mentira. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual es muy muy difícil tener la seguridad o la certeza de que realmente canalizas un ángel o que puede ser médium o que puede ser chamán o que puede ser bruja. Si todos estamos en este plano conviviendo y coexistiendo es porque ninguno somos superior a otro, podemos tener más conocimientos que otras personas, en algunos temas podemos tener menos, pero al final somos iguales y por algo nos tocó vivir en este momento y en esta vida. Entonces no se dejen engañar porque al final es el ego de cada personal que te va a decir yo ya te certifico como canalizadora de ángel, yo te certifico como chamán o como brujo. Les digo es muy muy difícil. La mayoría de todos los cursos, ¿qué es lo que hacen? Si es pura sacadera de dinero, ¿por qué? Porque es nivel 1, nivel 2, nivel 3 y los hace que creen una codependencia para que siempre necesiten algo más y que al final esa persona con su ego te diga que ella es sacerdotisa, que es brujo, que es chamán, que es coach, que es lo que sea y que es más que tú y que ella solamente o él te puede certificar o dar como ese título o ese grado. Entonces no les crean, no gasten su dinero, no gasten su tiempo. También hay muchos cursos en donde también les dicen que les van a abrir los chakras al final del curso o que se los van a alinear. Eso se puede hacer en una meditación, en una limpia o en una sanación. No necesitarían un curso. Al final todos tenemos chakras y todos tenemos que ir trabajando día a día para que esos chakras estén en equilibrio porque al final representan la parte emocional y la parte energética. También hay otro tipo de cursos que les hacen creer que ustedes pueden empoderarse, que pueden lograr todo lo que quieren y a veces les abren heridas y así los mandan a su casa. Muchas personas también hacen como que crean una codependencia para que esas personas tengan que pagar esos cursos porque en esos cursos les dicen vamos a tener por ejemplo un campamento en tal lugar y cuesta tanto y si no lo puedes hacer te dicen es que es un pretexto. Tú necesitas ver por qué no puedes ir a ese campamento o por qué no puedes tomar ese curso. Ya sé que las personas empiezan a sentir frustradas y empiezan a tratar de conseguir dinero para pagar el coaching, el entrenamiento, el campamento, el retiro y eso en lugar de traer algo bueno al final crea algo negativo. Hay cursos también como de ese tipo en donde les hacen firmar que pueden firmar casi con su vida de que no van a llegar tarde, de que no pueden tomar agua, de que no pueden hacer determinadas cosas pero al final ellos son los que mandan, ellos son los que a lo mejor te pueden insultar, te pueden agredir, te bajan la autoestima, ahora sí que hasta el piso, te hacen como una llaga muy grande, algunos te levantarán un poquito pero otros te dejarán. Piensen por ejemplo como las heridas hasta de un niño, cuando tú te caes o algo, te lavas, te desinfectas y vas dejando que esa herida se abra, que diga esa herida se cierre, perdón, ya no la vas abriendo de nuevo, si se hace, se hace otra, pero entonces tengan cuidado porque al final nada más son esos cursos para eso, tienen a gente trabajando luego en sus staffs o cosas así en donde no les pagan un peso, los hacen trabajar todo el tiempo y al final les ponen como un chip, por así decirlo, en donde tú necesitas hacerte o hacer determinado sacrificio para poder obtener algo, ya están las personas, trabaje, trabaje sin obtener nada a cambio y qué es lo que crean como en ese chip de la parte de la conciencia, que tú necesitas hacer, 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 hacer por los demás todo y tú no te mereces nada. Y son personas que a lo mejor después de un curso pueden creer que son personas que están empoderadas y a lo mejor van a ir a su trabajo y a lo mejor su hora de salida es a las 4 de la tarde, pero como ellos ya tienen como ese programa de que siempre deben de esforzarse más y deben de hacer más que los demás, a lo mejor se quedan trabajando horas extras y ni siquiera les pagan. Entonces tengan mucho, mucho cuidado a quienes escogen como un coach, a quienes escogen como un sanador, como una bruja, como un chamán, como un psicólogo, como un terapeuta y que no sea nada más una sacadera de dinero. El trabajo en todo el mundo espiritual, por lo menos en mi caso como terapeuta, sanadora, bruja, yo lo que hago es, yo les doy herramientas para que ustedes también puedan hacer las cosas, que no dependan nada más de mí. Yo les enseño a limpiarse, a prender sus velas y lo más importante, tienen que aprender a confiar en ustedes, tienen que aprender a volar, tienen que quitar cualquier lazo de codependencia de cualquier curso, de cualquier maestro, de cualquier persona y ustedes entender que ustedes y cada uno solitos puede hacer las cosas que desean. Todos podemos lograr todo lo que deseamos, todo, siempre cuando hagamos las cosas correctas, tomemos las decisiones correctas, podemos tener ahora sí que grandes logros, cosas muy buenas. Pero no se dejen engañar, no tomen esos cursos que son de por vida, porque es un nivel 1, 2, 3, 25, como es el curso de Teta Healing. También, por ejemplo, me han preguntado mucho, ¿qué opino de las constelaciones? Las constelaciones no sirven, les voy a decir. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede ocupar el lugar de otra. Entonces, cuando tú estás en una vibración baja y estás con varias personas o constelando solo con otra persona, tú le estás dando ese poder y esa energía a la otra persona, que al final no es ahora sí que con la que tú vas a constelar. ¿Y qué va a pasar? Desde tu vibración baja, eso que vas a sanar y si la otra está igual, te vas a jalar lo peor de la persona. Aparte que estás trabajando ahora sí que indebidamente con el libre albedrío de la otra persona. Para que tú sales algo, no necesitas hacerlo en grupo y muchas veces, o la mayoría de las veces, no necesitas ni sanarlo con otra persona. Tú lo puedes trabajar interno, porque puede haber cosas que necesites sanar, que sea con a lo mejor tu papá y que tu papá ya se murió y lo puedes trabajar. En los próximos videos les voy a ayudar, les voy a decir y les voy a ayudar y a enseñar cómo pueden sanar ese pasado que está ahí lastimado, aunque las personas o ya estén alejadas de su vida porque ya no volvieron a tener contacto con ellas o porque ya se murieron o porque ya no están cerca. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado en a dónde van a estudiar, qué van a aprender, para que ustedes empiecen a elevar su conciencia, empiecen a despertar y no caigan en manos de grupos o de personas o de una persona que nada más los manipule porque ustedes están en ese momento, ahora sí que pasando un proceso a lo mejor difícil y que crean que ese es su ancla y ese es su salvación y que si no es eso o invierten tanto dinero en algo, en un curso o en todos los módulos, ustedes no van a poder hacer nada en la vida. Entonces, crean en ustedes, cumplan todas las cosas que desean y si algo no les funciona, busquen la forma de cómo pueden cambiar esa energía, pero siempre se puede. Entonces, ya saben, bueno, suscríbanse a mi canal, gracias a todos por compartir mis videos, por darles like y pasárselos a otras personas. No olviden también mandarme mensajes a Facebook, el Rincón de la Hechicera, estoy contestando todos los mensajes para citas, ahí les va a aparecer todo lo que hago. Recuerden que hay muchas cosas que también hago a distancia. Y también les iba a comentar, ya en el próximo video en el que voy a subir mañana, voy a subir la foto de los árboles de Navidad que me han estado mandando, que están la verdad súper bonitos. Si ustedes apenas me están viendo, entonces mándenme a Facebook, el Rincón de la Hechicera, ahí puse, ayer no me acuerdo si ayer o antier, una publicación en donde les puse que ahí me pusieran todos los árboles de Navidad y los voy a subir mañana para compartirlos con todos. Espero que estén teniendo un gran, gran día, una tarde, una mañana, dependiendo ahora sí que la hora donde me estén viendo. Y les mando un beso con todo mi querido. Y les mando un beso con todo mi querido.